¿Qué pasó primo? ¿Cómo andamos? Ahorita nos vamos a aventar una platiquita de películas de terror que aunque ya se pasó Halloween, tenemos al Día de Muertos aquí enseguidita y todavía el terror sigue ahí moviéndose y pues vamos a platicar de esto, hicimos cada quien un top 5 personal se los vamos a compartir, la platiquita que tuvimos y pues ojalá que esto les guste, esto es del norte, un poco ¿Qué pasó primo? ¿Qué pasó? Acá ando haciendo ruidos con todos los... Quitando rosas Pero así, así se comienza con ganas Este... Buenos días Buenas tardes, buenas noches Tardes ya Sí, tardes ya, tardes ya Pero bueno, esto se va a llamar de todo un poco del norte un poco y pues aquí su amiguito Eduardo Gutiérrez Este... Si quieren presentar a ustedes o quieren que se las aviente acá Avientesela Avienta ¿Cómo se las va a aventar? Ustedes presentense ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nos puede decir? Buenas tardes, yo soy Denisse ¿Y a qué te dedicas, Denisse? ¿Es agua todo el día? Trabajo y estudio, jóvenes ¿Quién te recomendó aquí a la oficina? Aquí me recomendó un chavo de allá Perdón Andale, ya El que estaciona los carros aquí afuera Ah, güey Perdón Paco te recomiendo Es que la vi pasando y dije ¿Quieres hacer un podcast? Dijo Simón Y ya En caliente Estacionamos los carros Chequé mi casa Y cuarto Y hicimos el podcast Y nos aventamos el podcast No, pero sí, chavos 29 de octubre Y cuando se está grabando esto 29 de octubre ¿Y si nos acabamos de presentar? Ah, no, pero así está bien, ¿no? ¿Sí? 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 No, si quieres pégate más el micrófono Porque no te escuchamos Que no le gusta Que no le gusta Oye, güey Ya te dijo como cuatro veces Que no le gusta No me hagas ruido, güey No, güey No, es que no se va a escuchar Después en la de esta Bueno, pues Yo soy Paco Qué rollo Qué rollo, güey Qué rollo, güey Y pues sí ¿Y cómo empezaste tú A estacionar carros acá afuera? Pues ¿Cuánto tiempo tienes Estacionando carros aquí afuera? Llevo 23 años Gracias a Dios Como viene, viene A veces limpio vidrios Pero ya no viene, viene Ya es como va, va, ¿no? Sí, ya va, va Y es que es bien triste, güey Porque con esto de la pandemia, güey Ya nadie viene, güey Ya nada más se van, güey Entonces, pues Está triste el pedo Solo bien triste Todo se va Y los sí Bien triste Ya iba a traer mi carro Para que lo estacione, mijo Entonces, pues Sí, güey Tuve que innovar, güey Hacer podcast A robar carros En vez de estacionarlos, güey Tuve que poner en práctica Los tres años del CONALEP Robar surus Robar surus 2 Era la clase que tenía Era la clase Cuarto semestre Abrir un carro Sin romper el vidrio 3 ¿Qué? Eso no lo enseñé No la teníamos en los maestros mexicanos, mijo ¿Maestros mexicanos? Está en los maestros mexicanos No mames Somos rivales de naturaleza, güey No, deja tú La muerte con cuchillos Deja tú Era maestros mexicanos Sur Sur Y en la tarde Al En la tarde Anda recio esta mujer Nosotros no estuvimos en la tarde Porque no había tarde en la secundaria Si no habíamos estado en la tarde Como los perdedores Güey, entonces había secundaria, güey No mames, le hicieron a raíz de un pinche canal O sea, era un puto kinder realmente esa secundaria Eran tres salones Se raíz de ahí Y lo escuchabas tú en el siguiente salón Deja tú Cuando estábamos en primero Que todavía estacionaban los carros Los profes adentro Ah, sí No, así estaba Chubá 2000 también La primaria en Chubá 2000 ¿O la primaria? Sí Güey, no mames Viene de puros perros bien pesados Chubá 2000, güey Va acá ¿Dónde vivo, mijo? Dígale, dígale dónde vivo Oye, ¿a dónde se regresa el aire? ¿Cómo se llama ahí? Porque no es Punto Oriente Vistas Cerro Grande No Es que Punto Oriente es la otra esquina Y usted acá Pero el aire, ¿desde cuenta que así? ¿Podemos decir que se tiran esquina entre ustedes dos? ¿Son barrios esquineros? Barrios esquineros Ya te lo sabes, mi club No, Punto Oriente está más lejos, ¿no? Sí, es que está lejísimo ¿Has de cuenta que la ciudad está así? Aquí estoy yo Con el cerro acá Acá está mi casita Y luego Todavía más Más Para allá Y allí está Punto Oriente No, allá Está lejísimo Allá por la laptop, güey Allá Llegas, güey Te das vuelta Ves un Oxxo Bajas Y luego ves un 7-Eleven Das vuelta otra vez Y luego está el aeropuerto Y luego el relleno Te subes al avión Agarras O sea, que Dos horas de vuelo Llevas a China, güey Tres horas en la Ciudad de México Vuelas para acá Para este lado Y ya llegas a la colonia No, güey Tienes que bajarte, güey Comprarle unas botas de bruja A la bruja Para poder pasar el pantano, güey Sí, sus botas de bruja Las quiere que no suba Miren Ah Botas de bruja Uh, flexibilidad Uh, flexibilidad Ah, perro Trae las perrones Trae las mamalonas Las mamalonas, güey Las mamalonas de la bruja Las embrujadas Las botas embrujadas De Denise Pues Hablando de embrujadas Ya es Octubre Ahorita estaba bien perdida Nuestra compañera Denise Pensando que todo era febrero Yo voy a poner Los sonidos tenebrosos Ah Sí me asustó eso, mijo ¿Eh? Guácese ¿Ontoy? Amacho ¿Quién me habla? Pues Ahora sí podemos decir Que estamos abriendo Sonidos de puerta Ajá Qué chiste tan malo No te abras, Paco No, no Así no Pero pues sí Mes del terror Y El mes del terror Pero El mes del terror Podríamos empezar El mes del terror Nuestras películas Favoritas De terror Empieza con las de terror Así yo les pedí Que trajeran acá Un top 5 De películas de terror Que yo no me aventé Un top 5 Me aventé un top 7 Porque la neta No puede dejar Unas afuera Y de todas maneras Dejan unas afuera Güey Yo me la quebré Para buscar Dos pinches películas Yo también me quebré Buscando 5 O sea Nos quebramos Nos tuvimos que armar Güey Antes de llegar aquí Estuvimos un cabrón Ella fue un lego Esos chistes son muy malos Paco Güey Los chistes malos Son los mejores del mundo Pero no cuando los dices tú Dile la primera Dile la primera, mijo Porque la primera mía Está mejor que la primera de usted Ah, pero No sé cuál primera O sea No los puso en orden Es que el mío La primera está aquí Ah Usted pensó que Estaba la primera Esto parece un 1 Para usted Es que sí Vamos a sentar así Sí, que van así Y al revés No, la lista de Rosy Las escribió Y luego están así Numerados Ah, como debe de ser No, no Están rebrujadas Como una persona Que estudia Escribe las cosas Una persona que hace algo Una persona que se dedica Que hace algo Así está bonito, güey Que le mete tiempo Entonces tú Las tienes escritas En tu cabeza Sí, me las atué acá atrás Nomás que me creció el cabello No, es que Ya ves que dice Que se rompió la cabeza Para escribirla De estas Fue literal Las escribí, güey Y me sacaron De la mesa, güey Que se me quedaran De lo roto que traía Se lo olvidó escribirlas Nomás las pensó Pues sí Pero es más Las puedo leer desde aquí Para que no estés Estorbando la hojita Pero nomás diga la primera, mijo Porque luego usted va a agarrar Toda la noche No, como la primera Mira Pero Mi top Mi top 7 Porque pues Pueden aventarse un top 3 Las 7 películas Las 7 películas Más ¿Qué? Tenebrosas No Mórbidas Horroríficas No, no, no Ya sé Las 7 películas Más perturbadoras Del 2020 Pero bueno Es que es perturbador Chills Chills ¿Eh? No es de este año No, son viejísimas No, sí La primera Que puse yo En mi top 7 Pero los críticos Decidieron que son De este año Ah No, no De hecho Sí, casi todas Son de este año Porque vamos a hablar De este año Pero no, la neta Eso sí Está chido Porque casi Todas las películas de terror Buenas son de De antaño Y ahorita Todas las películas de terror Son puros Screamers Y cosas así Ya no juegan como con la Ambientación Me perdí desde la palabra Antaño Acá, ¿no? Que son del año pasado Ah, del año pasado ¿Hubo películas? Sí De antaño Va Ok Pues sí Dale Así como Dato Curioso Dale Denisse A ver, le estamos dando Clases de español Yes Llevamos 5 años Y de todas maneras Seis Oiga No, ¿cuál es seis? Llevamos Seis Seis ¿Cuál es seis, güey? Llevamos Uno, dos Seis, güey Así contando acá Con los dedillos No, sí Seis años De hecho Seis años en mayo Uh Sí, celebrando seis años de amistad 2020 Gracias Coronavirus Notice Notice Facebook ¿Qué? Nada Go Dale Comienza Ok No se crean No, pero las que agarré Guacha A ver Me aventé acá Las peliculillas Del A ver No me emotí Ahorita me quedo acá Todo hondeado No La número siete Y no porque sea mala Pero porque las otras son mejores Y la neta dejé un chorro afuera Pero Esta no es como que Ah, me van a dar un chorro de miedo Pero la neta Están chidas La neta Cada película Con buenas historias ¿Palomeras? Chidas en su momento No, palomeras es más como que Nomás está chida para verla Pero no es como No sé Una película palomera ¿Tú qué dirías Que es una película palomera? Es que yo soy bien niña Que sea algo entretenido Sí, algo entretenido ¿Sabes? Como las películas de superhéroes O sea, las de Marvel Sí, como las de Avengers Sí, o sea que está chido Verlas varias veces Pero no es como que Ah, es que esta película Tiene Porque la neta O sea, son películas chidas Me va a caer un chingo de hate Por todas las personas Que aman Avengers Ah, o sea, está chido Son películas fregonzotas Pero no son como películas De culto Si me explico Como No sé Que a mí La neta Yo no había terminado De ver esa película La de The Shining Porque estoy ahí Aventándome el libro Desde hace ocho años No, que salió No, sí Pero la película De The Shining Voy a la página 3 Sí, voy a la página 4 No, pero Del Shining Del Shining La del Shining No me O sea, no me agarró así Al principio de la película Y dije, no, mejor sigo Con lo del libro Y mejor la deje Porque he escuchado Que, o sea, obviamente El libro casi siempre Está más chido, ¿no? Que la película Pero que en el caso De The Shining Que estaba muy X Comparada con el libro Pero sigue siendo Una película así Súper chida Para un chorro de gente De toda la vida Es que la película De The Shining Mijo, yo no la puse En mi lista Porque sí empieza Súper aburradísima Está bien lenta Es que está muy lenta Súper, súper lenta Pero nosotros ya la vimos Y de hecho cuando la vimos Se quedó dormida mi mamá Entonces Súper chida Mi jefa se durmió Pero ya después No, es que ese es el rollo Sí, es interesante Es que son películas De como, por ejemplo Han visto ustedes La, la... ¿Cómo se llama la...? Haz una pausa, güey Porque ni yo ni Rosy Sabemos cuál es Y la verdad Me siento bien fuera de... Ah, de resplendor De resplendor Sí Sí, de todas formas No, no O sea, me suena Pero es como que... Ah, no se las vamos a spoilear Pero es una película de... Stephen King El libro es de Stephen King La película es de Stanley Kubrick Stanley Kubrick ¿Sabes quién es Stanley Kubrick, no? Películas de él La... Ah, no, yo tampoco La... ¿Fumero Jacket? No No, es una película de guerra Pero es también de culto Pero es más... La neta, casi películas de culto No sé, güey O sea... Como la de Cloudwork Se llama Clockwork Orange O Clockwork Orange La de la naranja mecánica Ah, Simón Está chida Sí Esa creo que es de Kubrick Pero, o sea, digo Esa es una película de culto No es como una película Que digas Ah, la voy a ir con mis jefes acá Porque les va a gustar o algo Porque es una película Que no le va a gustar a todo mundo El metisaca Es que el metisaca Así dicen, güey En el libro y en la película Se repite al... El in and out Al sin respeto, sí Ah, ok Es que dicen The good old The good old in and out Yeah, in and out Pero yo creo que sí Deberían de ver el resplandor Sí, el resplandor es... Ah, ya sé cuál es Es la de This is a joke Ah, sí This is... Here's Johnny Si sale este vato ¿Cómo se llama el Joker? No, me acuerdo cómo se llama Siempre se me olvida este... Batman No No, el actor Es mi hijito que tiene la cara así Sí Ah, es más Miren ¿Quién ve algo bien chido? A ver Los Jokers Están buscando Ustedes No, no, ustedes A ver, sigan hablando ustedes Mamu, tiraron un ratito Bueno Alejado del teclado La película del resplandor Sí hacen muchas referencias a él Porque sí se... O sea, sí Sí fue importantita O sea, pero Más bien no es de terror Es como de suspenso, ¿no? Es algo así Cuando estaba buscando Yo, este... Entre las que me salieron Me había salido esa Y tenía pensado verla Pero la neta Me dio mucha atención Es que sí da flojera al principio Pero si te quedas viendo Sí Es que como son Como que esas películas Que le tienes que poner mucha atención, ¿no? Para saber Como que el de Celeste El trama La mayoría de Stephen King Son así Porque... Ah, bueno No quiero Iba a contar más o menos Lo que sé Pero pues siento que va a ser Spoiler Entonces pues mejor The Shiner Sí, no, mejor no Sí, mejor mutealo, Eddie Sí No, pero... Pero no es suspenso Cámara, güey Llegó un carro, güey Voy a... Voy a estacionarlo acá ¿Sí me estoy escuchando? Sí ¿Qué me andeo? Porque me quité los audífonos ¿No de acá? ¿Sí me hago? No, este... Pero no, si este error No es... O sea, porque si hay Como algo sobrenatural No es Que no era más bien el... No, no No, de hecho no Es el... No lo spoilers Sí Sí, no te voy a dar spoilers Pero no, no es el... De hecho, había visto Que iba a salir como un... Pues sí No, ya está ¿Ya salió? Ah, remaster, no sé No, la película de Doctor Who Doctor Who ¿Cómo se llama? Doctor Who Doctor Who La serie esta de Doctor Who La criatura de aquí O sea, en niños ya salió ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál? Pues la... El dos, este El Shining Ah, el libro Eh, la de... ¿Qué salió? Ah, se llama Red Doctor Strange No, Red Door No, el screen, mensajes en la pared No, ok Se llama Red Door Ah, sí, man No, no es Red Door Murder Sí No, ese es Red Room Red Room Ah Murder, al revés Es Red Room Y eso es de esta película Ah, sí, sí O libro No, pero así se llama Pero es como la segunda película, ¿no? ¿O secuela? Ya, la pre... La secuela Ah, secuela Sí, sí Es algo de Strange o Who No, hombre, venimos bien preparados para este podcast Sí Oh, sí No, pero así está a ventana A ver, enseña tú, acércalo a la camarilla Para que se vea ahí el de este Tomón y pásalo, mijo Acercalo Aceptar Y este Y es el que dice Here's Johnny Sí Sí, el Jack Nicholson Y la muerte está como que Ah, Doctor Sleep Doctor Sleep Doctor Sleep Doctor Sleep es la secuela La neta, esa no la he leído No Pero... Hablando de Stephen King Diciendo mi película Una de las top de mis películas Y creo que fue el trauma de muchas personas It Y para mí Ah, güey Mi escena favorita de la película Ya, todos la vimos, ¿verdad? ¿Sí? Todos hemos visto it ¿Cuál? ¿Cuál es la de...? La de... La de... La de... La de... La de... La viejita Sí, donde está una niña así como Viendo por la ventana del... Porcher O el patio de enfrente Y tiene entendidas así Las sábanas Y luego de repente Cada... Como que... Eat la mate O sea, toda la sangre embarrada Por todas las sábanas Ah, esa parte estuvo Bien chévere Y la parte de las duchas Necesitieron hacer... Yo me acuerdo que duré como Dos semanas Sin quererme bañar Así bien traumante Esa escena Yo no me quería bañar Mi mamá así de que Ya, bañate Y desde entonces No me he bañado Desde hace 22 años Por eso me hice Viene bien Ya sé El tapito que uso para... Yo no te... Yo no puse esta película En mis top 5 Yo sí No sé No me traumó De hecho Yo venía con disfraz Ahorita de... Del payaso Ah, pues con razón Unos malos chistes Tienes que quitarse la peluca Sí Es toda, güey De Georgie Traigo mi... El primero de Georgie De Georgie De Georgie A ver, estamos sacando Material didáctico No, pero... A ver, enséñelo No tiene mi película La que... La mi top 5 también Es de Stephen King Amá ¿Cuál es? Amá Mi hijo Amá Sí, hija Amá El Juanito me cortó Pero él estaba... A ver, ¿y luego? Pero la mía Es de Rose Red No, no he escuchado Hablar de esa No, Rose Red No, ha salido película, ¿no? Según yo nada más Es puro libro No, es viejísima No, no te creas No es viejísima Creo que 2000 Pero la que... También es de Stephen King Y es muy similar A la de La Shining Porque está... Empieza aburrido Pero ya cuando pones atención También sí es de terror Y esa es bien interesante Nomás que está súper larga Está como de 4 horas Es que... Siento que más bien No son como aburridas Son como inmersivas, ¿no? O sea, que te tienen que meter Mucho contexto Para que realmente la entiendas Y eso es algo que Pues aprecio un chingo Porque, digo Últimamente las películas de terror Ah, nada menos No sé Todo ese tipo de cosas Ya son como Ah, mira el chamuco Ah, mira, te asustó Ah, mira, ya, ajá Y ya no es como Que ya no entiendes la trama Simplemente estás esperando El chingazo emocional De donde te van a poner Un susto Por ejemplo A mí me gustó Porque... Me asusta, ma A mí viene la película de... Me asusta, ma Esa actividad paranormal Donde se ven las pisadas De... El chamuco Con el talco Esa es una chida La neta sí me gustó Un chorro Pero pues... Sí, es la uno No, yo les estaba sacando acá Miren, para Eso que estaban diciendo Pero, ¿de cuál estaban diciendo? Acá yo me perdí por un momento De la que Es una película de acá Bien De que le tienes que estar poniendo atención Pues todo En general lo que viene De Stephen King Stephen King Pero es que también Guacha Tienes el... Tienes la película esta Que esta, la viejita No es una película Es una miniserie Que era para la pura televisión Pero o sea, eran dos partes, ¿no? Como las películas nuevas Y guacha ¿Cuánto dura esto? Tiene... ¿Una hora cuarenta, no? Sí, una hora y cachito O sea, tienes que resumir Todo el libro, vato De... De... 800 cifringazos Páginas No, más de mil No Mil ciento cincuenta y... Mil ciento cincuenta y tres Güey, me vendieron a la mitad mi libro Sí No, es que te lo vendieron en español Vendieron la parte a una Es que te lo vendieron en español Pa' burros De ustedes, único La que yo le estoy diciendo Tiene tres partes La de Rose Red Tres partes Tres partes De película Oh, sí, sí Entonces ya no... ¿Y el libro es un solo libro? No, sí Porque... ¿Compras en tres cachos el disco, güey? No, ya lo pegas Y lo metes No, ya no lo digo Porque si el libro Es que, por ejemplo, el de The Dome No viene en una... En un solo libro Que es una serie Está en Hulu Aquí en México no está Pero en Estados Unidos Sí está en Hulu Eduardo Denisse Rosy ¿Y cómo dijiste que te llamabas? Acá no En la mano acá El negro es Eddie Palo Palo Y nosotros somos Nosotros somos Del norte un poco Del norte un poco Ok, lo veo así Leyéndolo también La de Sirius También era similar Ah, ¿en serio? Cuatro Sí, la última es la de la llave, ¿no? La de... Sí, pero yo no la había visto Así que... Hay que hacer un stream Viendo películas No, pero es que así se llama O sea, algo de una llave Sí, sí, por eso digo que sí Sí es esa Pero yo nada más vi las dos primeras Y se me hizo más buena la primera Que la segunda Porque, o sea, es la misma Ah, ok, ok Bueno, déjame las anotos Y si las quiero ver Cambiada... ¿Cómo las anotos? Pues de personajes Ajá Pero en sí es la misma Entonces, no sé si la tercera Y la cuarta Se ha... No, yo sí sé Como desarrollado Dentro del mismo universo Sí, sí me acuerdo De las cuatro, mijo Pero es que Lo que pasa en mi cabeza Es que cuando son películas Muchas así Mi cabeza Las junta todas Las junta Un changuito Reloading Las junta todas Entonces yo ya no sé Cuál es la primera La segunda La tercera La cuarta Tres minutos de la uno Y luego ocho minutos No, no, es que también Como las hacen O sea, como es en la época En la que sale eso Y luego salen las de... ¿Cómo se llaman las? ¿Dónde sale Anabel? Country Conjuro Conjuro La del... El... 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 No, o sea, sale la... Sale el... El payaso de rodeo No es eso No, salen esas películas Y es de que te sacan acá Pues no sé O sea, de que estás en tal año Y bla, bla, bla Y sale un caso Y luego te avientan La siguiente película Hasta 10 años atrás Y la tercera Te avientan 5 años en medio Sí O sea, obviamente no así va Pero digo, si te saca de onda Porque dices Ah, pues... O sea, van en orden de películas Pero no van en orden de escala de tiempo Sí, sí Y pues está cañón Acordarse cuál es cuál Pero sí, está chido Está muy buena la primera Sí, me gustó Ahorita que dijo Rosy Lozoya Me acordé de una muy buena Perdóname Este... No sé si se la me hizo No sé el nombre Pero creo que se la van a saber Eh... Entran 4 personas Un elevador Sa ¿Qué? La de Sa Sí, es la de Sa No sé, que se queda atorado Y luego se apaga la luz Así es Y le pasan un chingo de cosas Acá bien perturbadoras Y luego se prende la luz Y un güey muerto Es un video de Dross, ¿no? No sé Siempre pasan cosas bien perturbadoras Que a veces siempre son 7 7 Pero bien perturbador O top 3 No, siempre son 7 Son 3 videos Sin relación alguna Pero que te darán miedo Y no te dejarán dormir a la noche Sí Mi libro Ah, yo sí tengo Luna de Plutón Ah No sé No estaría hablando Adolgo de Final Destination Ah Es que no Pero a ver ¿Qué más pasa? La Habitación del Diablo Creo que se llama algo así No sé O sea Son como 4 personas Güey Pero van como Expiando sus pecados Y van muriendo O sea Ah, yo sé cuál Pero no me acuerdo Cómo se llama ¿Verdad que está bien buena Su película? Está chida Porque todo es contexto Pero no O sea Pero lo que tenía esa Yeah, bro Lo que tenía esa, mijo Es que no me acuerdo Cómo se llama Pero sí Están 4 Y los van matando Poco a poco Están 4 Según Según sus pecados Y al final Tienen que hacer Un exorcismo De quién sabe qué tanto No Sí Va un padre Y matan al padre Al final Se dan cuenta De quién es el diablo Porque una de esas 4 personas Es el diablo Ah, cabrón Y van pasando los pecados Y acá como que todos De que no Yo a huevos soy gente buena Ajá Yo nunca he hecho nada Pero pinche violador O asesino O cualquier cosa así O sea Sí Estoy hablando random Tal vez no es realmente Lo que pasa en la película Pero son como Por esas Pero esa película Yo no la consideré buena Como para verla otra vez O sea Yo si la vi una vez Y con esa vez la tuve Está chida Yo si me la volveré a aventar Pero porque ya no me acuerdo O sea No tanto así de que Ah, da miedo Sí, sí Sí quiero buscar esa película Vamos a verla ¿Cuál es? Google ¡Google! Rosy y yo que no la hemos visto Estábamos así ¿De 4? Y entonces De 4 Y luego El exorcismo Y luego Entraban al elevador Y luego Y luego Y luego se paraban Y luego el diablo Los ponían 4 Y luego lo mataba Sí Ah, esa Esa está chida Esta chida Está Está cotorrona No, sí, pero Pero qué onda Pero ya dejen de decir Películas y cosas Que tengo ahí Porque las quiero sacar Sí, ya no Las quiero decir Yo, güey No, no Es que ahí saqué Material didáctico Para que los lean Ahorita Ahorita que estábamos Hablando de las de SO La SO primera La primera Yo también la tenía En mi lista Pero la de SO Es la de ¿Cómo se llaman esa? Juego del terror O no sé Juego de la muerte El juego de los terrores El juego de los terrores El juego de los terrores Genji, el juego No, es el juego de los terrores En España Ah, es que El miedos A todo gas No, el miedos O sea, no se crean Es el Es el güey Que va en el ciclo Por ese Pégatelo Pero No, pero así Además de ser O sea Películas cochinas No me gustan Esas películas aquí No, no es el momento ¿Cuáles dices tú, Deni? No, o sea Las de SO Son muy sangrientas Y muy no No cristianas La neta A mí no me gustan por eso Son como muy exageradas Pero la primera O sea A mí sí me dio miedo Porque yo creo que Oh my God La neta Oh my God Yo tengo ansiedad Diagnosticada Y la neta Es como el perrito Cuando ves así Es como que No sé Me acuerdo mucho De una escena En una película No sé cuál sea Donde está como que en hielo Y luego con el calor Va derritiendo el hielo Y como la cuarta O quinta Su chingo de estrellas Así de Ya güey, quítala Es que ya O sea, la primera La primera está normal Porque no hay tanta sangre O sea, está el vato Que está tirado en medio Toda la película Y con un charquillo de sangre Y ya Lo suena que aunque Chido Sí, ya sé Yo había puesto Nomás la primera Porque ya la ves más Sí, no Porque ya desde la segunda No sé Cuando agarran A la chava esta ¿Cómo se llama? Ah, sí A las jeringas Sí, que la avientan A las jeringas Mira, ves Ni dije a nadie Supiste cuál es Pues obviamente Es que está bien Un carabón Güey, sí No mames Así me asustó yo Como las tortugas No, pero sí No, sí Están chidas las películas Pero Sí Para gente acá No sé Con el estómago acá Muy sensible Como que no Para estómagos fuertes Sí Son para estómagos fuertes No son para gente Con el estómago sensible Porque si fueran Porque si fueran Para gente con el estómago sensible Imagínate No las vieran Es que La neta Todos somos masoquistas Porque a todos nos gusta Ver películas de terror Sabiendo que vamos a asustar Es así que No, no, todos No Yo ya conozco a gente que Pues sí Dice que no le gusta Por lo mismo Y es como que Pues de eso se trata O sea Sí, para eso Por eso se llama Película de terror Ajá Para aterrorizar Ajá Sí, sí Pero te digo O sea Somos como Medio masoquistas Pero es que Yo no Yo no Te creo con eso Porque Yo no 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 Porque Porque a mí Estaba pensando Cuando estaba pensando En mis películas Cuando pensaba O sea Estaba pensando Y ya de grande Ya no me dan miedo O sea Ya estoy toda enferma Y así de que O sea Las veo Toda enferma Toda enferma acá O sea Las veo así como Si nada Y O sea Las que tengo ahorita Son porque me daban miedo De chiquita Yo tengo un trauma Con la de El jinete sin cabeza No venía en mi top La de Johnny Depp Creo que No sé Yo estaba bien chiquillo Cuando la vi Pero fue porque Esa es la misma No sé Yo no la vi El caso es de que Yo me acuerdo que Esa película Me da un chingo de miedo Porque La estaba viendo en la cama Con mis papás Estaba morrito Y yo estaba así Viendo la pinche película ¿Cuántos años tenías? ¿Vente? Ayer Hace tres años Acaba de la ver carros Le caí ¿Qué rollo? Me dan un taco Me dan chance Paco Llevas 23 años Cagando el palo Ahí les voy Como gato acá No, no Pero la gente estaba morrito Tenía como unos Cinco o seis años Y iba a pasar algo de terror Y me acuerdo que mi jefe Me jaló la pierna Y me cagué en mi vida Y me asusté bien Mi papá también hacía eso Me acuerdo que mi papá Era bien culo el güey Si estás viendo esto Ya sabes que es bien culo Ya sabes Tengo tragos por tu culpa No, con la del exorcismo El exorcista Me acuerdo que Nos dejó a mí y a mis hermanas Viviendo esa mierda En la casa solos Y estábamos todos acá Bien cagados Morritos Y llegó y pateó la puerta El güey En vez de abrir la cara Y lo Y todo así Mi hermana se orinó Un pinche cagadero El que se orinó fue este tú Y le está echando la culpa A tu carnal Sí, de hecho sí Acá hay que Ay, no mames Te miaste Oye, pero Este Del exorcista Hay como dos o tres No, hay varias La primera Es de una niña, ¿no? No, una La de El exorcismo Tamara, ¿no? De Emily Rose Esa es un poquito más nueva No, la primera Que yo digo Vi esa y A mí me gustó Sí No, es así Pero, no sé Las otras no las he visto Pero Es que hay un choro Es que hay una más viejita Yo me acuerdo que es última Es que Aventaban a un padre por la ventana Que hacía que Aventaron a un hijo Ah, yo no me acuerdo muy bien De las películas Pero es que la primera Primera que es El exorcista Que la chava se llama Tamara Tamara Ah, esa es la que yo Ah, no, no, no Tamara es la del aro No, Tamara no es la del aro Tamara es la del aro No, se llama No, es una chini Medio chinita Sí, es la del aro Tamara se llama No, Tamara Es con X, Tamara Es que Tamara Samarita La buena samaritana Samaray Samara, Tamara, Lara Samurai No, pero Es que Es la canción La original viejita Es una muchacha De cabello negro, ¿no? Sí, sí Sí Y luego después de esa Y de piel verde Discúlpame Una niña chiquita, ¿no? Agüivado, ¿no? ¿O cuál es esa? Es que O sea, hay varias Que son el exorcismo Hay demasiadas Pero las que son así Pues la del exorcista La que se llama El exorcista nada más Y la del exorcismo De Emily Rose Que no es tan vieja Pero, o sea, no es nueva La neta, para que Una película Sí, sí No, no Como el 2000 2000 o algo así La neta, para que una película Te dé un chingo de miedo, güey Te tiene que poner al principio Basada en hechos reales Y tiene que meter Algo huevo de la iglesia, güey Para que te dé un chingo de miedo Sí, todas las que son acá De maldiciones Y de brujas Me la suda, güey Basada en hechos reales No, 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 no Basada en hechos reales Amá, no me apague la luz El exorcismo de Emily Rose Es del 2005 Ya Sí, yo pensé que Esa era más viejita De la chavilla esa, mire Es que hay un chorro De exorcismos De exorcismos Pero Yo puse The Conjuring El conjuro Pero Creo que esa Me dio más miedo Por lo que dijiste Que estaba basada En hechos reales Porque eso sí está cañón Pues de hecho Hace poquillo Nos hicieron la noticia De que se había Escapado Ah, sí Que se fue Ah, sí Pero Es lo que le contaba a Rosy Creo que en su ocasión Le dije Que Todo fue una mala interpretación Porque estaban hablando Sobre la De una actriz Ajá Que se había escapado Como corrido En una escena Entonces Cuando trajeron Entonces Como Traducido al español Dijeron Anabel se escapó Y pues Y todos Sí, todos se ondearon Ajá Yo me acuerdo que hace poquito La neta no sé hace cuánto Hace dos O sea, imagínate Ese era el güey Que tiene esa madre en su casa Acá de Se escapó Anabel Y lo A la perga Acá va a caer en chinga A ver qué pedo Sí, que se va a checar el güey Acá Ah, puto Ah, se la creyeron La pincha Anabel No, les digo que yo Hace unos No sé Dos años Tres años O no sé cuánto Y ni me acuerdo si la vi en vivo Según yo si la vi en vivo Pero estaba en O sea, ¿tú lo grabaste o...? No, no Estaba en YouTube Estaba en YouTube Una transmisión Donde estaban cambiando Anabel de vitrina Ah, sí, sí Pero no me acuerdo Según yo si la vi en vivo Y la vi ya cuando estaban terminando O la vi el mismo día Pues no sé Pero yo Cuando estaban con eso De que se escapó Yo dije Pues yo creo Vieron el video No sé qué Y estaban haciendo un rollo ahí Pero Pues sí Para si lo quiere Nada, pero Esa parte de Anabel Sí me gustó Donde está acá Como que la niña chiquita Y lo sale corriendo hacia la morra Y lo que se hace grande Y lo Que le grita Se vomita Gomitas Se gomita Se vomita Se hace gomita Cebollita Pero no me gustará Para que la dana Yo tengo un chorro Que no las veo Pero a mí Se me hicieron chidas O sea, no se me hizo Como que Ah, dan un chorro de miedo Ni nada Pero están entretenidas Son palmeras Podemos decirlo Son polvaderas Palmeras No, sí Son polvorones Son polvorones No, esas sí están palmeras Para que vean Pues De mi Bueno, creo que yo en mi top 1 Tengo dos películas Que son viejitas Una es la Helada de los dientes Que supone que ¿No lo han visto? No Les puedo contar Yo puse la de Robin Hood ¿De por qué? No, no, no Es que trata sobre una bruja Que como que cumplía deseos Güey A cambio de dientes de niños Pero al final La terminan quemando Porque es una bruja Entonces Se aparece como El momento Momentos oscuros Güey Para llevarse a los niños Entonces no sé Como chingados Se la traen al presente El caso es que Y esto Sí es una película Sí Está basada en hechos reales Sí No lo soñaste No lo soñaste Donde hay oscuridad Güey O sea, pues la bruja Vive dentro de la oscuridad Güey Pero donde hay luz Como que no se puede meter Güey Entonces Me acuerdo que hay una escena Donde van brincando así como De lámpara en lámpara O lo que le usan las lámparas Y lo brinca una señora Y se la lleva la bruja No, ¿sabes qué? Se me figura eso Y esa chida, güey Esa viejita Una mentirota Una piña Mira, güey Van a hacer un pinche guión De lo que estoy diciendo Un pinche peliculón Es que yo el otro día Que fui a Nike Con la tía Acá No, pero Se llevaron a mi prima Eso se me figura Una escena de Hellboy Una película de Hellboy Una de las películas de Hellboy Sí, anda Sí O la de Van Helsing Ándale Pero una película En sí de esa La voy a buscar Y la neta Para la siguiente vez que No es animada No, güey El mono nunca rajó El mono tampoco es animado No se crean Pero a ver Estábamos lanzando Estábamos lanzando las Las películitas del top A ver Para que cada quien De ya las suyas Para ver cuáles tenemos En común o algo Porque nomás estamos Ah, yo tengo esa Ah, yo no tengo Pero nos están diciendo En qué número la tienen ustedes O acá, qué rollo Entonces, a ver Yo hice un top 7 Decimos el top Y lo ya discutimos Las películas Sí, sí Ya nos agarramos a ver casos No, no Pues para sacar acá Pero de todas las películas Mira Yo puse la número 7 La de Alien La primera 1979 Donde están en la nave El octavo pasajero Sí, la de la nave Pues bueno Casi todas están en naves Ah, esa salió en el canal 5 Sí, nomás en la 4 En el 5 Ah, sí la vi muy buena No, sí Ah, no sé si vieron las nuevas Hay tres nuevas Ah, sí Están chidas No están tan malas Sí, o sea Pero no están tan chidas Como las viejitas Pero tampoco están así Wow, qué películas Las chidas son las de Alien Versus Depredador La neta Ah, la neta Son las ridiculeces Esas películas No me gustan A mí me entonaban O sea, no sé O sea, están chidas De que salen en el canal 5 Y que acá Como la de los monstruitos No, güey Que salen en la tierra Acá Que la ponen cada sábado Que se comen Ah, sí Sí, que por los pasos No, vibraciones Y salen como gustando Ah, la de Tremors Ajá Sí, Tremors Esa Esa sí está chida Salen cada sábado Salen cada sábado La neta Toda la trilogía acá Sí, también están acá Tremors 1, 2, 3, 4 Todo el día Estando por los números El sábado Y los domingos Ya ponen las películas Pero Sí, este Sí, las de Tremors Pero La neta Nunca entiendo Cómo continúa Otra película Se supone que al final Matan a todas Y acá Oh, no En las dos ya evolucionan Hay una madriguera más grande Sí, sí No, y luego No sé si la 3 o 4 No sé qué Una de las últimas acá Que los vatos Se hicieron famosos por eso Y tienen hasta su propia maquinita De todo ese Ah, su museo Y la verga Y regresan Van por ellos Los que eran más jóvenes O algo así Van por ellos Que, eh, ayúdenos Y acá Pero sí Las de Tremors están chidas A mí sí me gustan Pero también yo creo Porque se metieron aquí Desde que estaba bien chiquillo Acá que salían todos los Bien, es aquí ¿Y no te salían por acá? No, porque traigo la Por este lado No, ni de acá lo traigo No, lo traigo arriba Ahí está No, pero sí, a ver Yo puse Alien Número 7 Era número 6 Puse la de Insidious La del El temor en la noche ¿Cómo? La noche del demonio La noche del demonio El diablo en la noche Este Y luego puse en la 5 La autopsia de Jane Doe Ah, está bien Está chida Y es así Medio midillo La neta No, no sé ¿Todos la vieron? ¿No saben lo que es Jane Doe? ¿Usted la vio? No, no sé quién es Jane Doe es a las personas Que se le Bueno, que no Tienen un nombre O que no pueden No, ese es John Doe No, a las mujeres Dicen Jane John Doe and Jane Doe Es como cuando dices Fulanito Menganito Sí, sí, o sea Yo sí sabía Yo sí conozco John Doe Pero Lo conozco, güey Fue mi éxito Sí, es que es John Doe Como cuando tú estás hablando Y no, pues es que Andaba ahí Andaba un fulano Ajá O andaba O por ejemplo Cuando hay alguien Que se encuentra en un cuerpo Sí, pero no es como que Así les pongan en un acta Sí, sí, ya sé Sí, o sea, nada más Entre ellos O sea, pues era No, de hecho sí los nombran así, güey De hecho cuando los entierran Los entierran con el nombre No, no No, no Porque es como cuando Es como con si tú Estamos de inicio platicando Y no, pues es que fue Fulanito y fulanita En vez de decir eso Estás hablando en inglés Sí, pues referirse a alguien Sí, sí Sin decir el nombre Pero sin decirle él Y ya nada más Pues yo tenía entendido Que sí los podían Bueno, no los bautizaban Pero sí los podían enterrar así Y los podían clasificar Como con ese nombre No, porque serían un chorro Porque son Jane Doe Cuando dices una mujer O John Doe Porque el común es John Doe Y dices, no, pues fue John Doe Cuando no sabes cómo se llama Pero es alguien Sí, quién fue o qué fue Sí, sí Y Jane Doe, pues en la película Lo usaron Pero es mucho más común Que digan un John Doe Como un fulanito Pero bueno La... Esa era la cinco Y luego en la cuatro Puse una que es El Ritual Que es una película de Netflix Pero no está en Netflix México Está en otro Netflix O sea, güey, como yo vi en El Chuco Yo voy a pura película de calidad Nice, mamalona Puedes pagar un VPN también Y ya te libras de Royce O sea, güey, como yo tengo dinero, güey Y no jalo Y no jalo No Sí, ya sé No, y es El Ritual En la número cuatro De las mías La neta está bien fregona Si tienen chance, vean Descargue la pirata o algo No se crean No a la pirata ¿Dónde sale el señor sentándose en el cine? Sí, donde de repente va a su patroca Que se para ahí Ahí vengo Güey, quiero humear No le pongas pausa, eh Deja tú Está tan pirata Que ni siquiera se ve el vato Que se levanta Se ve donde se lleva la cámara al baño Acá Sí, graba acá al vato Y luego ya Se regresa a la de este Y luego se ve donde mueve acá Va saludando acá A los de Los palomitos Sí, va y compra una soda Y todo ese pedo sale ahí Joven, se la podemos agrandar por cinco pesos No No, pero a ver Entonces esa fue Número cuatro En la tres Puse la de IT Pero puse la de IT De 1990 No las nuevas de IT Que la neta Están bien fregonas Pero para mí Yo creo que me pegó más esta Porque la vi de chiquillos Y me dio más miedo Acá la escena del Aparte siento que el El IT estaba mejor hecho O sea, como que estaba más No se pegaba más Daba más miedo el payaso al de ahora Como que al ver No, es que también se me hace que eso Porque te digo Nos tocó a nosotros Estar más chiquillos En su nostalgia Sí, porque igual Ninguna de las dos Se parece al libro A como es descrito Ni el payaso Ni ninguno de los demás monstruos Ni ir al final Lo que en realidad es Ninguna de las dos Es el del libro Pero bueno Igual a mí me gustó más Que la nueva La viejita Por X cosa, ¿no? Yo por mi nostalgia Pero esa es la número tres Y luego el número dos Así Número dos Puse la de REC De 2007 Ah, güey Buena película Sí Bueno, me gustaron la uno y la dos La tres no estuvo chida La tres y cuatro Están chidas Hay cuatro Sí Ah, las del barco En un árbol En un árbol En un árbol Y toda la película La morra acá No, en un barco Este En un árbol ¿Era un pino, güey? ¿O qué era? Sí, un pino Para que no lo alcanzaran Como Naruto, güey Brincando acá en árbol El árbol, güey Y le chingada Ah, no metas a Naruto En esto No, no te creas Pero sí, la de REC La primera Porque la dos Me gustó también La tres y cuatro Están medio chafillas Es que la dos estuvo chida Porque fue un complemento Muy bueno A mí en su momento Me gustó más la dos Pero la neta Las veo ahorita En retrospectiva Y así como de ya Sin el Sin el hype Ah, es la película nueva Pero ya viéndolas bien La uno me gusta más Pero igual O sea Tres y cuatro Están muy malas Pero Si te gustan Aparte La uno y la dos Está chido verla La de REC Lo que tiene, güey Es que como todo Es grabado en cámara a mano, güey O sea Como que usaron Ese nuevo método Pegó un chorro Ah, sí Porque, bueno Pues nuevo Porque estaba la bruja de Blair Y están las de Grave Encounters Y películas así Que ya son de cámara en mano Este Pero sí Esa fue mi número dos Y puse en la uno Una que es nueva Que es del 2018 La de Hereditary ¿Cómo? Hereditary Ah, Hereditary Y yo no lo voy a hacer Pero sí El legado del diablo ¿No se llama? Esa está fregona Esa sí me dio como De que estaba tenso Toda la película No es como que te da miedo Y no es de que Ah, tiene screamers Y esto Sino que es de que Te tiene así Toda la película Está bien fregona Para mí En tensión, ¿no? De que qué iba a pasar Sí, sí Está en Netflix Está en Netflix Ah, no Bueno, está en Amazon Prime Se me hace que sí Sí, se me hace que sí Porque yo la vi hace poco Como en marzo Sí Y Ah, o sea Hablaron juntos Sí Juntos pero separados Sí Ah, ahora resulta No, sí Ah, no No, sí Sí Amá Ah, sí Amá Sí No, pero sí La de ¿Quién eres, güey? ¿Qué quieres? No, la de Hereditary Y luego Esta otra Que está empatada Con esa Pero es que No es que Ah, tiene O sea, era top 5 Pero pusiste 7 Pero empatas con números Son 8 No, hombre Y deberías verlas En las animadas Pero bueno En las animadas De acá Sí Puse Pinocho 3 La rebelión La venganza La venganza La venganza de Gepetto Este No, no Pero es que ahí Junto con la de Hereditary Que la neta No sé cómo se llama El director Pero el mismo director Tiene otra película Que se llama Midsommar Y no es Midsommar Como Sommer de verano Es Midsommar Se escribe así Pero es Midsommar Es Paul, ¿no? En German En alemán ¿Qué significa? Supongo que sí Significa otoño Pero están en Noruega, ¿no? Pero En alemán Significa otoño Según yo, ¿eh? Sería en noruego, ¿no? No, pero O sea, yo tomé cursos De alemán En la prepa O sea En la prepa Usted estaba en la Maestros mexicanos Güey, no era alemán Güey, era rara Murilo No le enseñaron No le enseñaron Ni hablar en español bien No, es Decimos vomitar, güey Aiga Y alemán, güey ¿sabes? Sí Puro francés ¿Y quieres que Denise Hable alemán? No, no se crean Pero Sí Bueno No, pues entonces Midsommar Que la neta Está bien fuerte Esa película Sí, está fuerte Es como tipo Horror psicológico Sí Pero digo Está fuerte Por otras cuestiones Hay mucha sangre Y cosas así Está muy gráfica Pero como la de Hereditary Tampoco está tan pasada de lanza Pero Está chida Y pues ese fue mi todo Sí, la de Midsommar Estaba sangrienta En su trailer Ya me imagino No, no la he visto No No, no Quiero ver No Es que el trailer No te dice mucho, ¿no? O sea, está muy chido Pero está sangrienta Si el trailer Estaba sangriento De Midsommar Por eso yo no la quería ver Sí, sí Pero digo No te spoileas Y mucho O sea, te metes a la película Y es otro rollo O sea, es Bueno Bueno La neta Yo pensé que tu top Agüevo es a ponerla De El Sin Piso Humano O, ¿cómo se llama? Hazlo así, ¿no? Sí, pero no Yo pensé que ibas a Yo no la he visto Yo no me he escuchado hablar Yo siempre he tenido como la duda De quién es más enfermo ¿Quién ve eso? O quién la hizo O sea, eso Ah, pero Esa película no está tan pasada Como, o sea Para lo que he escuchado Como lo que dicen Porque fue más el rollo De cuando salió de Ah, pues es que Es de esto Y sale esto Sí, es más el morbo Que causa Que cuando ya la ves Obviamente sí Me imagino que De estar acá Y pasar de lanza Pero sigue siendo Una película bien O sea, no es una película Amateur o algo así Sí, porque sería como Baneada, ¿no? O sea, realmente No fuera tan hablada Así Tu historia tan gráfica Yo tampoco la he visto Pero yo supongo Que la gente también le asustó Que Dijeron que era Basado en hechos reales Ah, no No, eso era como Pero se hubieran puesto eso El rumor de secundaria No, para asustarte O sea, de que Veías cualquier película Ah, güey Estaba basada en hechos reales Sí, se me hace que Porque salió cuando Usted estaba en la escuela Y en la escuela No lo dicen en el 5, güey Pero yo leí que Estaba basada en hechos reales Ándale No, pero Sí, porque por ejemplo También la de Cannibal Holocaust Ah, esa tampoco la he visto El holocausto Cannibal de Hannibal Es que yo no pude No, la de Hannibal Es la de ¿Cómo se llama? El del Lamps El del No, pero Holocausto Es de La trilogía de Hannibal, ¿no? No, Hannibal es Es un villano Del Silence of the Lambs, creo No Sí, Silence of the Lambs Es donde sale Hannibal Hannibal es Es un caníbal Pero él se llama Hannibal Que Que gracioso Que suenan igual Pero Hannibal es un hombre Que sí existe ¿Es uno que se pone como La cabeza de un Algo? No ¿De un animal? No, no Es uno que En una escena Le corta La Le abre la cabeza Es un vato Y le quita un pedacillo De cerebro Y lo lo guisa Y se lo come Él se come a sus Víctimas Sí Es ese ánimo Pero digo que En una de las escenas De la película Sale que se come Un pedacito de cerebro No Es que a mí no me gusta Ver cosas de cannibalismo Mijo Me da asco Ah, pero si ves como Hacer una carnita ¿Te gusta ver No, 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 no No, no Yo me espero Adentro de la casa Para que me lo peguen No me gusta ver Cómo matan el puerco Pero sí me lo como Ah, sí Silence of the Lambs Es de Hannibal Que pues Que pues Pues fue lo que yo dije Te estoy secundando No, tú dijiste Que era de Cannibal Holocaust Ajá Pero esa película Es como De una tribu Así en otro rollo O sea Es una tribu caníbal Y este vato Es Hannibal O sea Él no se llama caníbal Se llama Hannibal Con H Y el vato Pues La hace acá Su desmadre ¿No? Pero la de Cannibal Holocaust La tenían baneada En varias partes Y un desmadre Y tuvieron que Preguntarle al director O sea Tuvo que probar Más bien Que lo Que usó como Para los órganos Y todo lo que se comían Que no era real Que no era real Que no eran ni animales Ni nada Que eran props O que eran De cuáles animales Y todo el rollo Porque Se veía muy real O sea Para su momento Y todo Y es de cámara hermano Sí la puedes encontrar Pero creo la encuentras Nada más en inglés No La encuentras en todos lados Y está doblada y todo O sea Nada más en algunos países En Europa O algo Yo no la he encontrado En español Sí aquí Tiene que estar Mínimo subtitulada Ah pues así Subtitulada Pero no la he encontrado En audio en español Ah quien sabe Pero también por lo vieja Que es Yo creo que también Por eso es esa batalla Pero puedes buscarla En No sé Walmart O algo en las clásicas Acá no Oye 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 Que se comen Unos a otros En la tiendita de la esquina Sí pues es que es una película Bien No es una película Mateo En los Tianguis En Plaza del Suelo Ahí Va a ser la bus Espirata Plaza del Suelo 40 canciones hit Norteñas No no pero si la encuentras Bueno en Walmart Aquí en México No sé pero Allá en las secciones Donde tienen las películas Viejitas Ahí está O sea No la banearon Aquí en América La banearon Allá en Europa Europa, Francia Europa, Francia Asia, China América, México Brasil, México Canadá Sí Baco acá Mezclando todo No pero es que Existe Europa y Francia Y pues Sí ya se era Perdón Dale Ok La primera que yo puse Era la de Rose Red La que les dije ahorita Que está más larga que esa Porque son tres partes Pero esa historia Sí O sea Tienes que poner atención ¿Y de qué se trata eso? Es una casa De hecho ¿Han visto? ¿No vieron una de Winchester? La de De la casa Winchester ¿El rifle? Sí 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 No pues es que Winchester Sí es el rifle Pero es de una casa Que está embrujada Y va matando a todos La casa No es la de los niños Que se lo comen Sí de unos niños Que están pidiendo Halloween Y que hay un viejito Alíjese de mi casa La mansión embrujada ¿No? No Es la de E. Morpher ¿No? No, no se crean Es mame Pero a ver ¿De qué es esa? No, no Pues sí Sí es animal Es una casa Es una casa embrujada Pero es que es parte De Stephen King Y le tienes que seguir Todo el rollo Pero Como que la casa Se alimenta de los De los que tienen Poderes súper naturales O sea Entra Superman ahí Y se comen sus poderes Mire, yo no sé Cómo la hacen la casa O sea Pero como que Se alimenta de sus Poderes súper naturales Sí, o sea Ponte a ver la película Porque está larguísima No te lo puedo explicar Las cuatro horas de la película Porque yo no te la voy a contar A ver Indiobela Y luego ya me dices Y luego La segunda La segunda Es El Conjuro Que esa también Ya la vi ya de grande Y sí me tuvo así Pues salió cuando usted Ya estaba grande Sí, yo estaba grande Estaba así Así porque Sí me dio miedito Y luego Pues ¿Cuántos años tienes? Ya Eso no se le pregunta A una dama Quince Quince Veintidós, ¿no? No tiene Veintidós Cumple veintidós En enero, ¿no? Güey ¿Son más grande que ella? No Cumplo veintitrés en enero No mames Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, cumplo veintitrés en enero Ya Ya no quiero nada, güey Ya no quiero nada, güey No quiero nada, güey Y luego la que sigue Es The Ring Pero estoy pensando Porque esa es mi tercera Pero yo estoy pensando Si cambiar The Ring Por la de En series La noche del demonio Porque sí se me hace más chida La de En series Por la trama Y luego tenía La lady en black ¿Cómo se llama? O los hombres de negro Donde sale Will Smith Con este otro bato No No, no, no Está jugando La dama de negro La dama de negro La dama de negro ¿Pero aquí qué dijo? Lady in black Sí La señorita de negro La dama de negro Esa estaba bien padre ¿No la vieron? No, ya saben Tenía Harry Potter Pero estaba chida ¿Dijo Harry Potter? Sí ¿Pero qué tiene? El actor Harry Potter Está bien Yo pensé que tenía Harry Potter Ahí en la escuadra Volando Volando Y luego ya la última Puse Saw 1 Porque sí me gustó La primera de Saw 1 Aparte porque Enseñaste ingeniería civil Y yo estoy estudiando Para ingeniería civil Yo voy a hacer toda una Se pongan atentos Ajá Watchense Cuando se caiga un puente Ya saben quién fue Contrataciones ¿Contrataciones? Por favor Partner aquí abajo Ok Go Rosy Ándale Las tuyas A ver ¿Cuál futurista? Yo no hice como un top La verdad Pero Este Una de las películas Que a mí me gustó Que se me hizo buena Su trama y así Es este La de historias de miedo Para encontrar en la oscuridad Ah No sé cómo les puede haber gustado ¿Qué? ¿Cuál es esta? A mí se me hizo súper Pues esta chida La de Guillermo del Toro ¿Pero cuál es? ¿La florevera al cine? Una de Guillermo del Toro Una donde en el trailer Sale un espantapájaros Y luego Sale uno Una chava Que le quitaron su thumb El gordo El más gordo El Ay ¿Quién le tiró mi toque? Eh Eh Bueno Bueno Nada Sí Iba a hacer spoiler Pero pues No Que la vea mejor No es que yo estoy diciendo Lo del trailer Nada más Para que la vea Veala Está muy buena Bueno Apenas salió el La neta a mí no me gustó Porque el tipo de Creo que era antepasado Ajá antepasado Sí Creo que 2019 Todavía andaba con mi ex Todavía andaba en la historia de terror de mi ex No Creo que 2019 Porque yo estaba ya No Ah no es cierto Sí 2018 No sí 2018 Este Porque yo todavía andaba con mi ex Era mi historia de terror vivida No pero Pero eso no te gustó La animación no me gustó O sea Bueno la animación Los efectos como que se me hicieron muy Pero Guillermo del Torro El Torro Del Torro casi siempre De efectos buenos No Está buena No le hagas caso a Paco No dale pues No te creas Ya me voy O sea digo Ya saquen al Paco Ya me voy de aquí No o sea digo pues que Cada quien no Si no les gusta Sí pero Sí está bueno Estuvo buenos ¿Y cuál es la segunda? Que no tengo top Ah no tienes top O sea le estoy diciendo Si las que le gustaron No es segunda Pero es la siguiente Tienes siete Pero no las tienes Que las hagas como de Me gustó más A menos me gustó Que no eso era la tarea No Es que yo soy rebelde Pues es que Mira ni el uniforme Se trajo bien Este Una que también Se me hizo muy padre Pero eso ya es viejita No sé de qué años Pero sí me gustó Se llama Hasta el viento Tiene miedo Hasta el viento Me suena Esa es viejita Acaba de decir Que es viejita No es que yo estaba Checando acá la cámara Que atención Hasta el viento Tiene miedo Pero de que se trata Eso hay unos Kilometro treinta y uno Algo así Ah la kilometro treinta y uno Es la del Murciélago ese ¿No? Yo estaba mamando Nada más No pero tú decías Espérense Rosy me va a explicar La película Sí yo estaba mamando Tienen que verla Porque A mí En su momento O sea ahorita Ya no me da miedo Pero en su momento Sí me vio Y se me hizo muy padre Como cuando te da miedo Aventarte el tobogán Pero ya te avientas Y le dices No todavía da miedo No te ha pasado Que tienes un chingo de miedo Algo y luego Lo haces Y lo Como que ya Se te quita el miedo Así como que ya Lo volvieras a hacer Era más como La primera impresión Pues en todo Pues sí Creo que así pasa con todo Creo que a todo el mundo Lo ha pasado Paco no es tan especial No estoy diciendo Que sea especial O sea a eso es a lo que me refiero Eres de los que comentan En Facebook Soy el único que se dio cuenta Que Que el sol es amarillo Y el cielo es azul No de una foto El sol no es amarillo El sol ni siquiera es amarillo Son muchos colores realmente La siguiente película Callando Paco El sol es amarillo Este Me gustó Y me dio miedo En su momento Es la del demonio Ah cañón Pero cuál es esa La del demonio La de Donde sale Un demonio De Debo No De Demen Este Y unos estudiantes Como en un camión Es la del kilómetro 31 No 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 Que supuestamente el demonio Regresa Cada 23 primaveras Y así Es la de eso No No si Es la de Que se quedan varados En cierta parte En una carretera Pero se llama el demonio ¿Este se llama el demonio? Sí Oh no no sé cuál es Ah que lo tienen como que Colgado en una granja Y encima Ya se puede ¿A quién tienen colgado? Al demonio Al demonio ¿Y por qué tienen a los demonios Colgados así? ¿Por qué? Gente de ranos Un adorno bien chido Imagínate acá No mira acá Tengo el demonio colgado Rey de acá 23 primaveras Pero ahí lo tengo Mientras 22 primaveras Adorno No mames Me regalaron una madre Fegona acá Mira ahí la tengo colgada De hecho por ahí lo tenemos Está ahí ahí Ah mira Lo tiene sin cabeza Despescoesecada Ya verán al demonio También O sea no Acá como amenazan No pero o sea Sí Debieron de verla Sí Ha salido en el 5 Yo creo que no me acuerdo Pero Tíralo si quieres Eso acabo de hacer No este Así ¡Eso! Continúas con la de eso También es cada 30 años ¿Ya son todas? Que regreso Es que digo que no es Que a mí no me gusta No sé No te creas Es que a ella no le gusta Perdón Es que a ella no le gusta A ella no le gusta A ella no le gusta trabajar Todo lo que quiere Es bailar Y lo yo moteo a Paco Yo acá bien entrada Wey Hiciendo mis pinches tops Y la mamada Yo tampoco tengo como que escaladas O sea simplemente fue como mi top 5 Ese no era No está No te creaselo Puños La del Camino es el Terror ¿La han visto? ¿La del qué? Camino es el Terror Camino es el Terror Ah Camino No Camino Camino es el Terror Es una Del Terror Ha salido en el 11 un chorro de veces En el 11 Es típica Que van hacia las montañas No sé Y luego les ponchan las llantas Y luego empiezan a pasar Es un chorro de ventos Donde se empiezan a A buscar ayuda ¿No? Y luego ¿No es la de The Hills Have Eyes? No sé Pero salen así como tipo Canábales 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 Unos canábales Salen unos canábales En el camino Caníbales Pero están deformes Porque están como que Entremezcladas con su familia Es la de The Hills Have Eyes No pero eso Porque según Hacen experimentos Ahí es algo En la primera Dicen que es Únicamente por eso La que tú dices Por el incesto Ajá Y ya en la que tú dices Creo que es cuando Van los militares Como que en el desierto Y empieza a pasar Todo esto La que se llama The Hills Have Eyes Es la misma Pero lo que está diciendo Tú es lo que pasa Al principio de la película Creo Y se comen a gente Bueno Creo que son dos películas Diferentes Sí Está chida Es que yo no he visto Nada con canábalismo La única película Que he visto De canábalismo Es que nunca Es como explícito El canibalismo O sea más bien Sabes que hay canibalismo Porque hay escenas Donde tienen conservas De ojos Y así Cosas Entonces te van a entender Y porque los están asesinando Los están cazando Los matos llegan Y se quedan ahí varados Y no sé qué Y en la dos Llega el Bueno Este Chucky Antes que eran No Yo sí iba a ponerlas De Güey ¿Cómo les pueden dar miedo De Chucky Yo desde chiquito pensaba ¿Por qué no pueden tener el pinche muñeco y ya? O sea es un Pero es que de chiquito a lo mejor les dio miedo Porque piensan en su juguete Sí, sí O sea porque No es el rollo como de Ah es que la película me da miedo Porque esa película Que me va a pasar Eso que se la Pero el rollo es que Más bien Tú te quedas Pues sí Independientemente Pues si es tu juguete Eso lo puedes mandar A chingar a su madre De un putazo Pero no quieres mucho Yo pienso Yo pienso El rollo es la idea De estoy durmiendo acá De repente Y de repente Imagina que Sientas con una manita Y luego que Voltes Y luego Pues grito Mamá Mamá Bien que sueñas cabrón Bien que quieres Ay 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 No Otra pues es Este la de Entre nosotros Creo que se llama No sé si la han visto Entre nosotros Unos niños que están En la casa Que no pueden salir Porque tienen una enfermedad Que se les da el sol Se empiezan Ah sí sé cuál Eso sí está interesante Está No es como de Tanto terror Pero tienes que ver el trama Y está Está buenherona Tienes que poner atención Está buenherona Se empiezan como que A ver eventos sobrenaturales Pero al final Acá un Este cómo se llama El Tecata República Pero sobrenatural Pero como Toda la casa siempre está oscura Porque los niños No pueden estar expuestos Ante la luz Y en el lugar donde hay luz Hay luz muy tenue Brilla Entonces los niños sí brillan Y brillan tan lindo Brillamos juntos No pero eso sí estaba Medio buena Pero si está Está buena Creo que se llama Entre nosotros Pero estaba medio buena No es la de Crepúsculo Ah güey Este era mi top 1 También brillaban Películas animadas Top 1 No pues la de Películas animadas De ayer y hoy De la ¿Qué dijo? La de los dientes O la bruja de los dientes No sé cómo se llama Sí ya ya La verdad no me sé Ninguna cómo se llama De las películas que traje Sí se me hace que los nombres Que trajiste Son nombres inventados Al chile sí Al chile sí Las únicas dos Que sí sé que Son sus nombres Es la de La bruja La bruja La bruja La bruja de Blair Me encanta Me encanta esa película Todo el drama De Witch Esa película es una película Muy buena Y la neta está Basada en muchos guiños Guiños Sí o sea Tiene muchos como Guiños 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 No es reciente Es la más reciente Ajá O sea sí hay una versión Antigua pero es la más reciente Es como del 2017 O algo así Sí Rocío sí la vio Y la que sí está así como En el top 1 Que la puedo ver Muchísimas veces Sin cansarme Es la de los 13 fantasmas Que ninguno Ah esa también mijo Yo pensé que esa Iba a estar Poner usted La de 13 fantasmas No yo ni la conozco esa Sí Usted se la recomendó Rocío ¿Yo? Sí Ya de hecho Ya habíamos hablado de ella Güey tú y yo Es más La viste con Paco Agarrado Te la mano Así Te hacía una carita Con la carita Esperando Con rosas Con rosas Con rosas Con rosas Que no importa Si son No pero La de 13 fantasmas Usted se la recomendó Rocío No yo Buenos bloopers Pero sí pues Supongo que esas son Mis 5 películas Sí Y la de los 13 fantasmas Me llama Un chorro miedo Por los fantasmas En sí Sí eran 13 Son 13 pero cada uno Tiene como su cosa en especial Por ejemplo El chacal Y los gemelos El que salía con Don Francisco El pelón El pelón El chacal El cacotas El cacotas El chacal El cacas El cacas Es el que sale Te digo que es el que sale El mip El cacas ¿Cómo era la canción del chacal? Si vieron alguna vez lo de Don Canfrisco Don Francisco presenta No A ver A ver Me quiero acordar Cangrejo Que cantaban Salía un Este donde cantaban El chacal tocaba la trompeta Un chacal Pues así le decían Era un Ah ok Yo que ya me estaba pensando Un chacal ahí Dije va No era como un Yo también estaba pensando Que era un chacal No era Era como Como un verdugo Un chacal es un Como un perro No es como un gallo ¿No? Algo así No es Es como un perro Un coyote Como una hiena Es como un coyote O algo así Ah chinga Es que no sé Por qué dijimos chacal Y me acordé De chacal De Halo Es que ustedes dicen chacal Y yo me acuerdo ¿Se llaman chacales? Chaco No los chacales Son esas cosas Que saben Que saben Los chacales Y eso es lo que yo me estoy imaginando Un chacal de los verdes El plato de chacales Acá con su Chacales con Que eso güey Acá su mayonesa Le preguntamos a mi mamá ¿Cuáles son los chacales? Señora Cállate No sé Es que los chacales son como Los elotes ¿No? Pero ya para el sur Andale No No Esos son esquites Ah esquites Esquites Chacales Un chacal con todo Un perro Que no pica Te traen un perro Lleno de limón Del que no pica Un chulo Que no pica Creo que ningún Limón pica No te traen acá Un perro con mayonesa Si pica güey Echate limón en el ojo Va a ser como Te pinche pica Ah si cierto A ver A ver Estoy buscando al chacal Saludos pa'l chacal A tu primo Que le dicen el chacal Tu primo el chacal Un saludo pa' mi primo el chacal Y al pelón Pa'l pelón Al cacas Al pelón Si se pasan de lanza A ver ¿Está buscando chacales mi hijo? Si ¿Venden por aquí? O sea No sé Chanson y CJ Pues lo venden en todos los mercaditos ¿No? Pero El chacal ya es el plato preparado ¿No? El grano tiene otro nombre Ah no sé No yo no sé Chacal Con los del norte Con la mamá de Paco No hombre Este es el chacal Ok ¿Qué es eso? Que le decían el chacal ¿Quién es? Pues era un vato ¿Como youtuber o algo así? Porque hoy En la Pues era youtuber ¿Hacía videos o qué? ¿Qué es eso? Vamos a salir en el sábado gigante Con don Francisco ¿Qué es eso? ¿Usted no sabe quién es don Francisco? No Hasta yo sé Es un viejito O sea güey No somos nacos por favor No es que ¿Sabes? ¿Sabes qué? Sábado gigante Es de Es como sabadazo Es muy chicano No no Es como un Es como el En familia con Chabelo De las señoras Nosotros somos los nacos Sí No no se crean Pero sí Sábado gigante Don Francisco presenta ¿No? Sí era más de chicano No sé Pero es más chicano eso Sí cierto No ni idea Sí los perdonamos Pero que no vuelva a pasar ¿Acá no los perdonamos? Ah pero me da risa Pinche raritos Ese es don Francisco Este señor Ese es don Francisco No sé güey pero siento que es como de El tipo de programas como caso cerrado No es un late night Es un late night parecido Es como tipo No sé los programas Es que en español no hay late night ¿verdad? O sea últimamente sí pero no hay así como un clásico Lo que se ve en las noches es el box El clásico de nosotros era Por Azteca Con los Fox y todo ese pedo ¿Cómo se llamaba ese programa? Pero esos son de Pero esos son programas de revistas La Rosa de Guadalupe Sí Y son de la mañana Sí son como hoy Ventaneando Sí Esos son como los clásicos mexicanos ¿No? Sí sí No pero El que cantaba en el chuchuay ¿Eso cómo se llamaba? Sí sí Donde se cayó la morra Y luego se quebró No sé qué Y es un desmadre No pues como sabadaso Y todos esos No pero estos son late nights Son como los del que había uno con platanito Y de Franco Escamilla Tuvo ahí unos programillas ¿Sabes cómo? Como el de este Adal Ramoners Adal Ramoners Ramones Adal Ramoners ¿Lo estoy diciendo bien? Adal Ramoners No se dice Adal Ramoners Se dice Ah pendejo No se dice Adal Ramoners Se dice Adal Ramoners Sí te va más No es este Güey me estoy orinando Hace como una hora güey Al chile ya quiero acabar Yo también Todos acá Pues ahorita les voy a pasar el bote Para que lo llenen No pero trae una bolsa Coca de piña Sí es en la bolsa No en el bote Chale Chale No pero No hay pedo si me ausento 5 segundos Sí sí no hay pedo No más No te vas a llevar los audífonos puestos Por favor El micrófono Pero le dijiste que nos te pidiera los audífonos Para que no nos escuchara ¿no? Sí sí A ver vamos a hacer una Una pequeña pausa Pues hasta ahí la dejamos Ahí se tuvo que acabar el rollo Pues no pudimos hacer una despedida Con todos juntos Pero pues igual Si a ustedes les gustó Pues también tenéis un likeazo Suscríbanse al canal CurlyFries Y abajo están Todas las redes En la descripción Y pues Suertecita para todos Y ahí nos guachamos al rato ¡Gracias!